Querida familia, a pesar de la tempestad, tenemos un Dios maravilloso que no conoce de imposibles, y a pesar de nuestra desobediencia, y a pesar de nuestro duro corazón, hoy nos quiere dar una nueva oportunidad. Desde Creciendo en la Fe, queremos invitarte que formemos un gran ejército de oración, suplicantes del perdón y la misericordia de nuestro Dios, que espera por tu oración y por la oración de todos. Juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, elevemos este clamor. Comencemos por escuchar la palabra de Dios y cómo a nuestros antepasados y a lo largo de toda la existencia, nuestro Padre ha hablado a sus hijos de la tierra, y hoy también nos quiere hablar a nosotros, porque la segunda y última venida de Jesús cada vez está más cerca, y es el momento de aceptarlo en nuestra vida, de reconocer nuestra maldad, de reconocer nuestro pecado, y de doblar rodilla para aclamar el perdón, el auxilio y la misericordia de Dios. Amén. Juntos como pueblo de Dios escuchemos y entreguemos cuerpo y alma a Dios, nuestro Padre Creador. Vamos a escuchar fragmentos del Salmo 78, que nos van a ayudar a escuchar la voz de nuestro Padre, que hoy nos dice a cada uno de nosotros, y seamos también nosotros portadores de esta verdad al mundo, porque Dios está esperando el clamor de su pueblo para otorgarnos la plena paz. Escuchemos Salmo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes, diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos, y nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras, alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y maravillas. Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel, y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes, para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos, a su vez, la enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza en Dios, y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos, y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y espíritu, generación infiel a Dios. Continúa el Salmo 78 y dice, No, pero ellos siguieron pecando contra Dios, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto, quisieron ponerle a prueba, pidiendo comida a su antojo, hablaron contra Él, diciendo, ¿Acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? Es verdad, que Dios partió la peña, que de ella brotó agua como un río, y que la tierra se inundó, pero ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se enojó, su furor, como un fuego, se encendió contra Jacob, porque no confiaron en Dios, ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. El viento del este y el viento del sur soplaron en el cielo. Dios los trajo con su poder. Hizo llover carne sobre su pueblo. Llovieron aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento y alrededor de las tiendas de campaña. Y comieron hasta hartarse. Y así Dios les cumplió su deseo. Pero aún no habían calmado su apetito. Todavía tenían la comida en la boca, cuando el furor de Dios cayó sobre ellos y mató a los hombres más fuertes. Hizo morir a los mejores hombres de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar. No creyeron en las maravillas de Dios. Por eso Dios puso fin a sus vidas como si fueran un suspiro y en medio de un terror espantoso. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Con granizo destruyó sus vides y sus sicómoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores preparó senda para su ira. No eximió a sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos los primogénitos en Egipto. Esta es palabra de Dios. Y hoy, queridos hermanos, no tenemos mucho que hablar, pero sí mucho que interiorizar cada uno de nosotros, porque esto lo hemos escuchado. Hoy, cada uno de nosotros, especialmente de aquellos que decimos creer en Dios, de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como el enviado del Padre, para reconfirmar que Dios maravilloso y eterno allá desde su reino glorioso, se ha manifestado el verbo hecho carne. El Hijo de Dios en medio de los hombres para revelarnos y ratificarnos, reconfirmar al mundo, a la humanidad, la existencia de un Ser Supremo que nos ha creado, que nos ha dado vida y que a lo largo de nuestra existencia de generación en generación, decimos creer, pero repetidamente desobedecemos y lance la primera piedra a aquel que se sienta libre de pecado, pero que nunca nos sintamos orgullosos de nuestra maldad, que nunca nos sintamos orgullosos de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, porque veremos el rostro de Dios, creas o no creas, porque seremos juzgados ese último día, dice la palabra del Señor, unos para entrar en el reino de los cielos y otros para ser como la zarza arrojado al fuego que no se apaga. Hoy está en ti, hoy está en cada uno de nosotros tomarnos seriamente lo que está viviendo la humanidad y no porque Dios sea malo. Estos tiempos deberíamos llamarlos tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento y no es casualidad que haya coincidido con la cuaresma. Cuando Dios permite un dolor, los hombres no podemos entenderlo. Y cuando digo hombres, hombres y mujeres, tenemos que asumir nuestra culpa, tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el distanciamiento nuestro de Dios, el distanciamiento de nuestras familias y el desinterés por Dios y las cosas de Dios. Recordemos siempre que lo malo, aunque todos lo estén haciendo, seguirá siendo malo, porque es la ley de Dios. Y lo bueno, aunque muy, muy pocos lo hagan, siempre será bueno y es lo que Dios premiará. Que hoy podamos, hermanos, en Cristo, abrir los ojos, porque estamos viviendo tiempos proféticos. Y en vez de arrepentirnos y doblar rodilla para aclamar a Dios, protestamos, como lo ha hecho la humanidad a lo largo de la existencia del ser humano. A pesar del amor y la misericordia de Dios, a pesar de las grandes manifestaciones que Dios ha dado al mundo, cada cual quiere creer a su manera y está bien porque ni siquiera Dios te obliga. Pero qué triste perder la oportunidad de conocer a Dios, de sentirlo, de poder amarlo y poder llegar a agradarlo a cambio de vivir dignamente. Y el gran premio será una vida nueva, no aquí en la tierra, sino donde vive Dios. Y a pesar de la maldad del hombre, de la desobediencia, Dios sigue dando oportunidades al mundo y después de Jesús. Podemos todavía escuchar a esos mensajeros de Dios. Y vamos a escuchar del apóstol San Pablo en su carta a los romanos capítulo 8 versículos del 8 al 11. Cómo Dios sigue hablando el mundo dando oportunidades y esperanza. Escuchemos. Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. quien no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aún nuestro Padre en su gran amor, porque que podamos muchos o todos alcanzar un lugar en el cielo. Nos vuelve a decir aunque mueran vivirán. Pero muy claro dice los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. el que lleva una vida conforme al Espíritu es porque verdaderamente Dios habita en sus corazones, porque hemos creído que verdaderamente Dios es el Padre Creador y cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos lo que significa vivir según el Espíritu. imitar a Cristo, agradar a Dios a pesar de lo difícil y a pesar de la muerte, porque aún a pesar de la muerte tendremos una vida nueva y eterna donde vive Dios. Recordemos hermanas y hermanos que bien dijo el Señor mi reino no es de este mundo no améis al mundo no podéis servir a dos amos. En el libro del Eclesiástico hermanos en el capítulo 4 del 11 al 8 nuestro Padre habló al mundo y aún sigue hablándonos a través de esta palabra escuchemos lo que dice la sabiduría instruye a los que la buscan los guía como si fueran hijos suyos los que la aman aman la vida los que la buscan con afán agradan al Señor los que la retienen recibirán honor de Él donde quiera que vivan los bendecirá el Señor no confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos no digas nadie puede contra mí porque el Señor te pedirá cuentas no digas pequé y nada me sucedió lo que pasa es que Dios es muy paciente no confíes en su perdón para seguir pecando más y más no digas Dios es muy compasivo por más que yo peque me perdonará porque Él es compasivo pero también se enoja y castiga con ira a los malvados no tardes en volverte a Él no lo dejes siempre para el día siguiente porque cuando menos lo pienses el Señor se enojará y perecerás el día del castigo no confíes en riquezas malavidas pues de nada te servirán el día del castigo y esta es palabra de Dios y hoy está en ti y es tiempo de creer porque tenemos esta vida y no la pedimos pero si sabemos de una vida nueva prometida allá en el cielo donde vive Dios después de la muerte hermanos cada cual es libre de creer porque el Señor no obliga pero el Señor no era dejado escrito y la humanidad está caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios si no basta que miremos el corazón del ser humano muchos se ofenden cuando escuchan esto porque todos nos sentimos puros y de los mejores y atacamos y señalamos aquel que narra y cuenta la verdad pero que no te la cuenten mira en tu corazón mira en tu entorno mira en tus pensamientos mira en tu familia mira en tu hogar cuánto amor hay en tu familia cuántos se pelean tus familiares entre unos y otros cuántos han matado y se odian y pelean por el dinero por la herencia cuántos de tus hijos han tomado la decisión de asesinar a sus hijos antes de nacer cuántos matrimonios divididos por el adulterio por la infidelidad por desear a la mujer y al hombre de tu prójimo cuánto te importa el que llora el que sufre el enfermo el hambriento el sediento cuánto te duele el sufrimiento de aquel que se ha quedado solo que se ha equivocado que está en una cárcel que está enfermo cuánto rencor acumulamos en nuestro corazón cuánto odio y cuánto deseo de venganza inclusive entre hermanos de sangre del mismo padre y la misma madre cuántos esposos y esposas que dicen amar a sus parejas que son infieles le traicionan traicionan a Dios porque traicionan al amor y Dios es amor traicionan el juramento delante de Dios y bien está el mandamiento de Dios no juréis en vano Dios nos pedirá cuenta cuántas veces envidiamos cuántos hermanos y hermanas que están reunidos con los demonios de Lucifer pidiendo pidiendo las ayudas del infierno que ciertamente les pueden conceder a cambio de la perdición de tu alma cuánto mal has tenido y guardado en tu corazón cuánto deseo de venganza cuánta injusticia cuánta calumnia cuánta mentira todo lo está viendo Dios cuántas veces has envidiado a tu propia familia a tu propio hermano cuántas veces has despreciado a mamá y a papá por las razones que sea a tu propio hijo lo has botado de la casa los abuelos y hasta los padres viejos te molestan porque más importante es tu lujo tu placer tu mansión tu carro tu presencia tu ropa y tus lujos cuántos pueblos hambrientos y sin medicina porque sus gobernantes se han entregado al diablo y cuánta indiferencia de aquellos que pueden ayudar porque no les importa el dolor del que sufre y es por el amor que seremos juzgados cuánto amaste cuánto perdonaste cuánta compasión y misericordia tuviste con el hambriento con el sediento con el que lloraba con el que sufría con el que no tenía cómo vestir ni dónde refugiarse cuando fuiste a ayudar al enfermo y fuiste a ver al preso en la cárcel cuánto tiempo de tu vida has dedicado a amar a Dios cuánto tiempo de tu día tienes a Dios en tu corazón y qué prioridad qué posición en tus prioridades ocupa Dios o quizás es como la mayoría que te recuerda de Él sólo cuando necesitas un favor y Dios te lo puede conceder pero como lo acabamos de escuchar en el Salmo 78 la ira de Dios reprenderá la injusticia la maldad la indolencia el egoísmo el desamor hoy es tiempo de arrepentirse porque Dios permite este sufrimiento como esta peste mortal permite Dios que ocurra para que haya arrepentimiento para que busques a Dios en tu pecado y en tu maldad porque aunque estemos manchados color púrpura prometió el Señor dejarnos más blancos que la nieve porque Dios no desprecia un corazón arrepentido tampoco desprecia una oración hecha con fe pero para agradar a Dios tiene que haber verdadero arrepentimiento tiene que haber sincero deseo de no volver a pecar de enmendar tu culpa de ir a pedir perdón de ir a perdonar y dejar el orgullo porque eres carne y la carne sin Cristo solo se convertirá en polvo y ceniza y en tinieblas espesas y en tormentos en un fuego que no se apaga y si hoy no lo crees busca a Dios Dios existe y por su inmensa compasión tenemos que clamar misericordia porque Dios si no guarda rencor Dios está dispuesto a perdonar siempre Él mira en nuestros pensamientos y en nuestro corazón y el tiempo es hoy que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos ir en paz porque no nos vamos cargados de odios no nos fuimos cargados de rencores ni de mentira porque pudimos abrazar a aquel que nos ofendió pudimos perdonar y pudimos rectificar nuestros errores y pedir perdón que tanto cuesta y no mires el pecado del vecino no mires al que peca más que tú para sentirte mejor es Dios el juez miremos la estilla y nuestro ojo que se convierten en troncos cuando entonces miramos la estilla del vecino Dios nos hizo para ser buenos para ser puros nos invita a la santidad pero Lucifer Satanás que era un ángel de Dios expulsado del cielo nos seduce para desagradar a Dios y nos seduce con los encantos del mundo con la carne y el dinero con los impuros sentimientos que son todos aquellos distintos al amor si no mira en tu entorno ¿dónde está el amor? y el amor no es el sexo no ese es otro error de la humanidad el Señor desprecia a la hipocresía el Señor desprecia los desórdenes sexuales dice que los adúlteros tampoco tendrán lugar en el cielo ni los que mienten ni los que envidian ni los rencorosos ni los que practican brujería y magia negra porque el amor lo perdona todo lo sufre todo lo acepta todo como Cristo en la cruz y cada uno de nosotros podamos tomar conciencia no del pecado del vecino sino de nuestra miseria porque es nuestra alma la que se condena a un fuego eterno seamos mansos y humildes de corazón como clama Dios para que después de esta vida podamos ocupar un lugar en el cielo y que allá nos podamos encontrar querida familia está en ti está en tu corazón instruye a tu familia acércala a Dios habla con tus hijos unánse en la oración constante sin cansancio como espera el Señor como espera Dios que vive y hemos sido hechos en semejanza a Dios por eso Dios que nos escucha nos quiere cerca de Él y a cada instante porque no limitó el tiempo no limitó las veces no limitó la hora y no tenemos que pagar para hablar con Dios ni pedir previa cita y eso es orar hablar con Dios sentirlo con la certeza de que Dios nos escucha y ahora yo les invito a que con mucha fe oremos con una oración hecha justamente para estos momentos de peste una oración que ha preparado nuestra hermana Carrie Weber presidenta ejecutiva de la revista América de los jesuitas acá en los Estados Unidos vamos y vamos a compartir esta meditación y vamos a compartir esta oración y en lo adelante acuérdate creas o no creas después de la muerte veremos a Cristo cara a cara y si hoy no lo crees ora clama a Dios porque Él escucha y Él se dejará sentir en tu vida es Él el que te tocará y te transformará y que no seamos equivocados que no seamos confundidos que no vivamos nuestra vida en dirección contraria a la voluntad de Dios vamos juntos como pueblo de Dios a clamar con toda nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en esa misericordia de Dios puesta en ese amor de Padre que verdaderamente nos ama como nadie nos amará y que podamos ser nosotros como nuestro Señor que llueve para los justos y para los malos y que sigue saliendo el sol para los justos y para los malos porque Dios se alegra mucho más por un pecador arrepentido que por 99 justos allá en la gloria oremos hermanos porque Dios tiene el poder para poner fin a esta pandemia que nos está matando Dios tiene el poder para poner el fin porque saben que nos dejó el Señor en el segundo libro de crónicas dice así que a pesar de toda nuestra miseria y a pesar de toda nuestra maldad el Señor nos ha dicho esto así que si mando una sequía y hago que no llueva o ordeno a las langostas que destruyan los campos o envío una peste sobre mi pueblo y si mi pueblo el pueblo que lleva mi nombre se humilla ora me busca y deja su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país palabra de Dios te alabamos Señor y que hoy podamos comprender que así como el Señor devuelve la prosperidad y la paz al que se humilla y la clama estará sujeto a la ira y a la furia de Dios aquel que decide permanecer en el pecado en la oscuridad en la maldad en el egoísmo en los desórdenes sexuales en la brujería en la perversión y en la maldad vamos nosotros los que queremos enmendar nuestros errores y reconciliarnos con Dios con fe a elevar esta oración pidiendo que el Señor que tiene todo el poder nos libre de estas pestes mortales y de la dureza del corazón de los hombres Amén Jesucristo tú atravesaste pueblos y valles curando toda dolencia y toda enfermedad por tu mandato los enfermos fueron curados acude a nuestra ayuda hoy en medio de la propagación global de esta peste mortal para que podamos sentir tu amor curativo cura Señor a todos los enfermos de este virus que puedan recuperar sus fuerzas sanar mediante un buen cuidado médico sánanos de nuestros temores los cuales no permiten que las naciones trabajen unidas y que los vecinos se ayuden unos a otros ven Señor Dios cúranos de nuestro orgullo el cual nos hace asumir invulnerabilidad ante una enfermedad que no tiene límites Señor Jesucristo Hijo de Dios el Altísimo nombre sobre todo nombre tú sanador de todo acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre pena y dolor acompaña a aquellos que han muerto por causa del virus que estén descansando a tu lado en tu paz eterna acompaña a las familias de quienes están enfermos o que han muerto en medio de sus preocupaciones y penas líbrales de enfermedad y desesperación permíteles sentir tu paz acompaña a los doctores enfermeras investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados y que corren riesgos en el proceso permíteles sentir tu protección y tu paz acompaña a los líderes de todas las naciones dales visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben de servir dales sabiduría para poder invertir en soluciones de largo plazo que ayudarán a la preparación y prevención de futuros brotes permíteles conocer tu paz en esta tierra mientras juntos trabajan para lograrlo ya sea que estemos en nuestras casas o en el extranjero rodeados de muchos o de unos pocos que sufren de esta enfermedad Señor Jesucristo acompáñanos y defiéndenos mientras soportamos y lamentamos persistimos y nos preparamos sustituye nuestra ansiedad por tu paz Jesucristo sánanos Señor Amén Gracias Señor gracias por tu bondad y gracias porque escuchas te entrego mi corazón miserable y arrepentido para que puedas tú hacer grandes maravillas en mi vida oh Dios de la eternidad os suplico perdón perdón por mi maldad perdón por mi pecado perdón por mi desobediencia perdón perdón por todo el tiempo apartado de ti Señor perdóname Dios cuando no he sabido ser agradecido perdóname por todo lo malo que hago y por todo lo bueno que no he hecho te ruego Señor piedad y misericordia y os suplico y os suplico Padre que tu misericordia nos envuelva que tu misericordia Señor nos devuelva la esperanza que nos devuelva esa paz que Jesucristo nos ha dejado y que de rodilla ante tu santo nombre y con brazos alzados al cielo suplicante de tu amor de tu auxilio y de tu perdón os digo oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta Señor tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce e inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía y que tu bendición Dios Altísimo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre que llenos de fe y confianza en tu amor y en tu poder insondable recibimos en tu nombre Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gloria a ti Señor Aleluya Señor Gracias Señor Amén 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 Gracias por ver el video.